Así es, efectivamente, compañeros en los estudios, este día la policía militar del orden público para hacer cumplir la ordenanza del toque de queda ha salido a diferentes barrios y colonias de la capital donde ya se registran detenciones porque hay personas que han decidido salir a la calle. Me acompaña en este momento el teniente Mario Rivera. Teniente, ¿en qué lugares se han desarrollado estas operaciones y alrededor de cuántos detenidos van ya? Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, compañeros en estudio, auditorio de HSH. En efecto, Fuerzas Armadas, a través del personal de la Policía Militar del orden público y en acompañamiento a la Policía Nacional, estamos realizando de manera simultánea operativos de seguridad en el sector de la Colonia Kennedy, en La Joya y en otros puntos de la capital para verificar que la población está acatando el toque de queda absoluto. Como usted bien apuntaba, tenemos ya varias personas detenidas, tanto en La Kennedy como aquí en La Joya, por no acatar esta disposición. ¿Cuánto tiempo van a estar detenidas estas personas? Bien, ya la ley establece que son 24 horas las que van a ser detenidas por no cumplir con esta disposición. Aproveche la oportunidad licenciada para hacer un llamado a la ciudadanía que se mantenga en sus hogares. Esto es vital, es fundamental para detener el contagio y la propagación del coronavirus. Usted quédense en su casa. Nosotros, como Fuerzas Armadas, personal del Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval, Policía Militar del orden público, estamos trabajando las 24 horas del día, los 7 de la semana, para brindarle seguridad. Así es, Teniente. De igual forma, este día continúan las distribuciones de alimentos en diferentes barrios y colonias y también distribución de agua. ¿Algo muy importante que ha beneficiado y sigue beneficiando a la población? Así es. Fuerzas Armadas, como parte de este gran equipo de trabajo que se ha conformado para la distribución de alimentos en varios sectores del país, el día de hoy se ha hecho presente en la colonia Mololoa, donde se están entregando mil raciones de alimentos, 537 en Ameriflakes, 1.500 en Alto de la Laguna, 730 en La Guzmán, 320 en Alto de la San Francisco y 461 en El Olo. El único requisito que debe tener la población es mantenerse en sus hogares. Los soldados de Fuerzas Armadas van a llegar hasta sus casas para entregarles estos alimentos. Bueno, muchas gracias al Teniente Mario Rivera. Compañeros, rápidamente les muestro. Observen ustedes, es un gran equipo de la Policía Militar del Orden Público que están en este lugar, al interior de esta cancha, pues los detenidos. Y es que le queremos reiterar el llamado a la población, por favor, si usted no tiene nada que hacer en la calle, no salga. Porque si no está encerrado en su casa, va a tener que estar encerrado en una posta policial y la comodidad de la casa, pues jamás, jamás se va a comparar con una estación. Miren, aquí están los jóvenes. Vamos a tratar de conversar rápidamente con uno de ellos para preguntarle qué andaban haciendo en la calle, si es que andaban haciendo alguna diligencia importante o cuál es la causa, caballero. Bueno, ¿usted qué andaba haciendo en la calle? Yo estaba esperando a mi chaval ahí en la esquina. ¿Esperando a la novia? Sí, mamá. ¿Y la novia nunca llegó? No, solo tenía cinco minutos de estar ahí. Pues la esperaba como dentro de diez minutos más y los agarraron. ¿Los que llegaron fueron los policías? Sí. Bueno, esto es lo que nos relata el caballero que está en calidad de detenido. Estaba esperando a su novia y pues la novia no llegó, lo que le llegó fue la autoridad. Compañeros, con este contacto, si ustedes no tienen consultas, voy a retornar con ustedes hasta los estudios principales de HCH Televisión Digital. En cámaras, Gerson López. Gracias. 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 Gracias.